¿Esta qué era la? ¿Eh? ¿Ah, te lo hgy? No me voy. ¿Final, final? ¿Átod since le dieron? ¿No? ¿Que le dieron? ¿Qué? ¿La dren dren? ¿Qué? 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 ¿La dren. ¿Qué? 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 No, está disponible en nuestro sitio. No estáis. No te lleves. No te lleves un sitio en el sitio. No te lleves un sitio por allí. Si, es un sitio sencillo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 No hay nada No hay nada No hay nada Y no hay nada No hay nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡No, no no! ¡No, no! ¡No! 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 No, no, ¡sí吧! ¡Síptos que me han ido! ¡Ey! ¡Rico! ¡Los amigos! No, 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 no. ¡Ah, cazante! ¡No, cazante! ¡Ah, más de que 1! ¡Te numbers han quedado! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Oh Dios! ¿Qué es el maestro? ¿Han aquí, no? ¿Dónde está el maestro? Y a 두. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. nada yo, no, se está deslizando se puede, se puede por favor hay un retorno se puede, se puede, se puede, se puede ¡Suscríbete! 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 si te, te voy a recuperar Vivo el pulso, no? Sí, se ve el pulso Lo voy a repetir en la 5%, lo voy a repetir en esta lalga Porque mentenas en el pulso Lo voy a repetir en el pulso あと la pulso, no en la dispara La dispara, un poco es muy rapido rapido es es que yo voy a matar 4-4 y a 5-4 no 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 you want to use so much Ah. Jaja успes No 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 eres Uh! ¡Vamos ahí, grabar! Adiós,同級! Endes alcazarah atlán Hmm… viene Pantamos allá. ¡Fuck! ¡Oh! ¡Ví aquí más con Xandre, ¿dónde? ¡Puque es leo! oooo i am going to regret this ah i am back No, no, no. ¿Has unido que se lleva a la cámara de la cámara? Si, yo he escuchado a la cámara de la cámara que se llama córida de la cámara. Él no es así. Y en la cámara, tengo que editar a me marcarlo para que ella me tiró la cámara y a la cámara. Tienes que tener unfile en el camino cuando me tiró la cámara creada del principio. ¿No te han gustado solo la cámara que lo haya traído? ¿Cómo se va a ir? Más allá de ahí, ¿verdad? A partir de ahí, le voy a ir a la vez, pre-fier No se va a ir a la vez, no se va a ir a la vez Un raid, no, se va a ir a la vez Y ya no se va a ir, no se va a ir a la vez Si me entrando, me voy a ir a la vez Y me lo heces, me voy a la vez Ahora me voy a… Lo heces No se va a ver No se va aL ¿Por qué? ¿Qué? No me traigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya viene de ahí, ¿lo está? Me traigo. ¡No me traigo. ¡No me traigo! ¡Dene History! ¿No? La nube está por él, ¿Cuál es? El Train Room ¿No? ¿Vamoser? Elán, elán... ¿Ah, no, el Train Room? No, si, no, ¿ leads? Ah, ¿No? No, no, no ¿El camino está? No, no, tranquilo No, no, ¿estas por acá? ¿No? La nube está por él No, tranquilo. No, tranquilo, no, 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 no Puedo estar con tu стан they were watching varios videos vamos a sup ser yo Puedes estar con tu james no tu puedes estar con tu No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ahahahah no, 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 no si, 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 si no, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquandad? No sé qué sé. ¿Qué es eso? ¿Por qué? No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿No? ¿No? No, no, no. ¿No? por ejemplo la prueba la prueba el 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 wow, cuntos de amplitud. ¿de las alturas de겠�as o de los alturas? ¿no? está trabajando con las alturas Puedes irse a mi vasero ¿estas hecho? y 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 ¡Gracias! 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 Oh my god, this is really hot. Find him boss and I have no fucking idea what I'm going to do. Oh well. Ayyy, we're gonna die! I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna die. Pray that. What the fuck is this boss? Nice move. Oh, I'm gonna die a lot. I'm gonna die a fucking lot. Shit. I'm gonna die. Okay. Okay. I'm gonna die. ¡Suscríbete al canal! ¡Pamá, brodo! ¿Por qué estás leído? ¡Debe de ahí! oh my god what the fuck is that ¡Suscríbete! 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 ¡Oh rip! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡JESUSC dude! ¡JESUSF character! ¿Y es bueno? ¿Y the forces so fuckin' their own? ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver Vamos a ver ¡Para! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? 2 ah 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 no yo la a a a ¿Calizas? No, hay que irme. Es el camino. ¿Se ha ido? Sí. ¿Se ha ido? que una roja No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Llega llorón, no lo he equivocado ¿Puedes hablarlo? ¿Le está bien? ¿Qué es eso man? ¡Puede ahí! ¡No! 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 A ver si, no es posible que sea que sea la sangre estén. No me lo pondrán. Que sea la sangre en frente. No, 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 no... Si, no. Debesar, debo ir a la sangre. No te refiero. Ahí te voy a llevar la sangre. No, no, solo te refiero. Solo te refiero. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo atras! ¡Los arroz a nao! ¡No, no lo atras! ¡No, no lo atras! ¡No, no! ¡No es solo en la rosa! ¡No, no! ¡Ilepado! ¡No! ¡Cantamos! ¿Visto? ¡P-P-P-P-P-P-P-P! No, no, no. ¡Visto! ¿Visto? así como vamos vamos a ir viamos aquí hoy nos estamos ¿Qué estás haciendo en un T&T? ¿Vamos a hacer un T&T? claro ¿No es? ¡Vamos! Lo estoy ¿Vamos? Oye ¿Vamos? ¿Tienes un T&T nos dejamos? ¿En serio? ¿Te has dejado el T&T? No, 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 llame Vamos a pelear ¿Ahora de tu t? ¿Sí? ¡Suscríbete! ¿Cómo, qué lejos? ¿Pero ahí? Ah va. Él va a caer, ¿eh? Vé. ¿Qué lejos está haciendo? ¡No, no, no! Ah miré pero yo llevo No sé yo Mi avem... Mi avem salvo daha 빨리 toféle gollible No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Todo esto? Si, perdona el candado ¿Sabes? ¿A qué? ¿Estáis ahí? ¿Todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué, nada más ahora los han empruebido? ¿Por qué? ¿Por qué hay en mi punto? No, por qué ya en mi punto? no sé cómo lo haré yo también soy yo no sé qué no sé qué no sé qué yo no sé qué sí no sé no sé no sé no sé no sé ¡Oh, yo los dos! ¡Vamos a ir! ¿Qué te pasa? ¡¿Qué te está pasando?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡¿Qué te pasa?! ¡No! No, 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 no No, 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 correcto esta, ahora no hambre. ¿Si esto? Más que prohibida... ¿Qué es lo que? Si, si. Si. Donde este maldito es lo que veía el que nos caiga. ¿Por qué no puedes saber qué hambre? ¿Y? ¿La? ¿Por qué no hiciste la cama? ¿Noieron se la misma? ¿Qué haces? ¿Qué haces? WTF ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no. ¿Cómo se haces? Oh, no, no. ¿Qué haces? Es como es el PAP No, no. No, no, no. No, no. No, no. Eso es que haces. ¿Suscríbete? ¿O realmente hay que encontrarme? ¿O realmente? ¿Quieres que encontrarme? ¿Qué? Oh my fucking god ¿Qué? ¿Qué va a ser el trombardo? De hecho, esta suave de una especial. Es el Umberro. ¿Para que esta la gente? ¿Para que le ha dicho? ¿Para que le ha dicho? ¡Oh, damn! ¡No! 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 ¿Para que le ha dicho? De hecho, ¿me puede venir a la casa de la casa? ¿Para que le ha dicho? ¿Para que le ha dicho? Por favor, ¿Para que le ha dicho? ¡Para que le ha dicho! ¡No! No has hecho eso, ¿lo que te observas? ¿Qué es eso? Sí, de hecho eso hay que greener, ¿así sí? ¡Ahhh! ¡Ja, no se me da... ¡Hacido! ¡Oh,ального! ¡Nos vamos a hacer eso! ¡Suscríbete a aquí, no! No, no eso es lo que nos dará ¡Oye, le pegue a un hombro! ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo le voy a sacar a mi madre. Me la voy a tomar. Si yo te voy a tomar de la mano. Cuando lo voy a tomar de la mano. ¡Eso es lo que vio! ¡Hey, lo que vio aqui! ¿Claro? Ya, Ibu, a y toque ¡Has llegado! Oh, yo no voy a tiempo. Ah, que paso les, que paso la boca. ¡No! No puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Ay, no puedo, no puedo. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más, no puedo hacer nada más. esta체가 lo ves verdad por que no entiendo hay que ser no entiendo sin es bien yo no quiero descargue otra vez ah No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo hacer esto? Yo no tengo으로 ¿Los dibujos there? ¿Qué? ¿No puedo hacer esto? Bien, los leyes No! No, será que pasable de porte? No! ¡Ay Dios! No, 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 no! ¡Ay Dios! ¡Vamos aynas! Sí, muño, muño. No, ni lo al. ¿No? Ya no, no traeces de la forma. No, no, no. Habla que sacar el ataque de Shiro y eso me dijo. He dicho, imagina. ¿Sí, el ataque a los ataques? Aún el ataque en el ataque y en el ataque. Ahí está el ataque, ahí está el ataque. IFL. Es por que escuchas. Hay que comer. Llega, te preocupes. No llenás. mi cuento de la cara de la cara de la cara no 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 ¿no me ha ido? ¡no! ¿como? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Puedes ir a la puerta! ¡Puedes ir a la puerta! ¡No! 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 ¡Porque te vea! ¡Se te hagan! ¡Puedes ir a la puerta! ¡No! 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 ¡Suscríbete! I will come in with you no, 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 no I will tell you what he is I am leaving here pero ya que viene la primera vez la puerta viene el cuerpo y la puerta en el giro he levantado la puerta donde está comiendo el monstruo está en el lado acoling a la rola ¿Quieres que está que enseñe? ¿Te puede enseñarle? ¿Que se puede enseñar a la izquierda? Esto se puede no viar Todos los soldados están en la cabana No hay ni nada, no hay ni nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ingrim! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Yes! ¡Yes! ¡No! 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 ¡Sí! Quimi ¡Yxtra! ¿Qué es la monotalia? ¿Qué es la monotalia? ¿Qué es la monotalia? ¡Cruido que... Hey, chau, 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 chau. Ok, we'll get out. i kind of mean i guess that material is in a way material is in a way oh i gotta love you love you love you nice 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 good nice 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 Tiene que ser la cara de la cartera Que duro madre ¡Para nada más chiquitelas! ¡Me dices que estábamos atrás ya vamos a pagar! No, es que tienes razón otra vez, la. ¿Va? Me sigo, me sigo, me sigo, por lo que quieres que te la lleve cuando te llegue. Aquí tienes la prueba de mi iba a gustar, tu vas a ir de mirar. A ver si quieres. Tu estás tupento de mirarme aquí, ¿qué tal? ¿Qué es lo que está diciendo? ¡Ahhh! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ahhh! ¡Qué maldito! ¡Materia melding! ¡Equip! ¡Espers! 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 ¡Yabila! 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 ¡Wow! ¡Yabila! ¡Es enoja! ¡Yabila! ¿Yabila! ¡Espers! 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 ¡Ja! ¡Vale a esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿No se hagan? ¿No se hagan? ¿No? ¿No se hagan? ¿No? 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 ¡¿No se hagan? ¿No? ¿No se hagan? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 no, no puedo ir oh, esta bloqueada oh, este que sea tu nido no, 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 no no, 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 no vamos a llegar a cara te lo tengo que ir Oh, no, no he visto los de la playa. Hey, hey, ¿lo no? ¿No estás viendo eso? Ya. Ó, fí. So, fí. Ó, yo, ay ya. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, 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 Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Superbolic ¡No! ¿Estamos en el barrio? No, no, superbolic ¡No, superbolic! ¡No, superbolic! ¡No, superbolic! ¡No, superbolic! ¡No, superbolic! ¡No! ¡No, lo suave! ¡Los latinos, ricanos, ricanos! ¡I want to respect you! ¡J respectively! Ha dejado scarcity Mira, no ¿No? Bueno, a tu客as esta sin lethal, ¿o lo sabe? Gracias. 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 해서... is... d- c- s- e- d- 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 i did notulu h- ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!